Hay canciones también vitales Y seguimos desde la relación dragón Haciendo más éxito para mi público querido Música Saki risa ningika, si taisa ningika Ima tarta kunjarin, yuka tu yas gawamra Saki risa ningika, si taisa ningika Ima tarta kunjarin, yuka tu yas gawamra Máinatuyuyuyari Esquipurricuscata 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 A gente ya que vive Máinatuyuyuyari Esquipurricuscata Esquipurricuscata A gente ya que vive Máinatuyuyari 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 Saludos Allá En los estados juntos Para un gran amigo Gracias por su apoyo Máinatuyuyari 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 Máinatuyuyari